Gracias Jesús Me anhelo llegar a la meta final Me anhelo llegar a la mansión celestial Me anhelo llegar a la meta final Me anhelo llegar a la mansión celestial Dentro de mí yo tengo una gran pasión Estaré contigo allá en el cielo Dentro de mí yo tengo una gran pasión Estaré contigo allá en el cielo Dejar de luchar sería como comenzar a morir Dejar de luchar sería como dejar de vivir Dejar de luchar sería como comenzar a morir Dejar de luchar sería como dejar de vivir Y al estar en la gran ciudad En la nueva Jerusalén Allá tristezas no habrá Ni angustia ni dolor Y al estar en la gran ciudad En la nueva Jerusalén Allá tristezas no habrá Ni angustia ni dolor Porque los procesos de la vida Nunca vinieron para destruirte Sino para llevarte a otro nivel de gloria Los procesos de la vida no se comparan Con las cosas que Dios tiene para ti Y para mí allá en el cielo Aleluya 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 Sigamos adelante Porque la victoria es puesta con Cristo Jesús Y al estar en la gran ciudad En la nueva Jerusalén Allá tristezas no habrá Ni angustia ni dolor Y al estar en la gran ciudad En la nueva Jerusalén En la nueva Jerusalén Allá tristezas no habrá Ni angustia ni dolor Aleluya Libimos a Él Aleluya Aleluya Yo le veré Aleluya Libimos a Él Aleluya Yo le veré Aleluya Yo le veré Aleluya 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 Sediento estuve, en el desierto, en el desierto Que triste fue el proceso que viví, que viví, que viví Que triste fue, que triste fue, aquella soledad Aquella soledad, porque cuando se terminan mis fuerzas Allí comienzas tú, actuar en mí, actuar en mí Dios hará uno así, en el desierto Me sustentará como sustento voy a ser Y nunca más volveré a estar así Dios hará una fuente en el desierto Me sustentará como sustento voy a ser Debajo de sus alas seguro estoy en ti No importa cuantas veces sientas que te puedas hundir Siempre y cuando estés delante de Jesús Él te tomará de la mano, te levantará y te llevará De victoria en victoria De manera que podemos decir que somos más que vencedores A través de Cristo Jesús A través de Cristo Jesús Aleluya Dios hará uno así sin el desierto Me sustentará como sustento voy a ser Y nunca más volveré a estar así Dios hará una fuente en el desierto Dios hará una fuente en el desierto Te sustentará como sustento voy a ser Debajo de sus alas seguro estoy en ti Y nunca más volveré a ser A través de Cristo Jesús Sé que un día volverá otra vez Y yo no lo espero todavía Todo lo que tenéis, retélo en ti Si no de las vendré a ti como ladrón Pero como ladrón, yo volveré Como ladrón, yo volveré Como ladrón, como ladrón Yo volveré Y no sabrás, y no sabrás Cuando volveré Confirma todas las cosas Que ellos están para morir Porque si no las afirma Pronto yo vendré a ti Música Mucha gente vive en una guerra Tratando de competir No sé quién es mejor Pero como ladrón, yo volveré Pero como ladrón, yo volveré Como ladrón, como ladrón Yo volveré Y no sabrás Y no sabrás Cuando volveré Cuando volveré Confirma todas las cosas Que ellos están para morir Porque si no las afirma Pronto yo vendré a ti Poderás Vídeo ¿Qué te parece? Júlios Yo no entiendo por qué ¿Por qué quiere volver a ese mundo en que, donde estuvimos ayer? Me dices que te vas, que ya no quieres continuar Ese cristiano es muy duro Y que es mejor renunciar Y si te vas Fuera de Cristo De felicidad Y si te vas Fuera de Cristo No hallarás la paz Porque solo en él Encontramos felicidad Porque fuera de Cristo En este mundo Perdido estarás En este mundo Y si te vas Fuera de Cristo De felicidad Y si te vas Y si te vas Fuera de Cristo No hallarás la paz Porque solo en él Encontramos felicidad Porque fuera de Cristo Porque fuera de Cristo En este mundo Perdido estarás Porque fuera de Cristo Porque fuera de Cristo En este mundo Perdido estarás Gracias a Dios Gracias a Jesús Mi mayor alegría es estar contigo, Señor Sí, aleluya Me anhelo llegar a la meta final Me anhelo llegar a la mansión celestial Me anhelo llegar a la meta final Me anhelo llegar a la mansión celestial Dentro de mí yo tengo una gran pasión Estaré contigo allá en el cielo Dentro de mí yo tengo una gran pasión Estaré contigo allá en el cielo Dejar de luchar sería como comenzar a morir Dejar de luchar sería como dejar de vivir Dejar de luchar sería como comenzar a morir Dejar de luchar sería como dejar de vivir Y al estar en la gran ciudad En la nueva Jerusalén Allá tristezas no habrá Ni angustia ni dolor Y al estar en la gran ciudad En la nueva Jerusalén Allá tristezas no habrá Ni angustia ni dolor Porque los procesos de la vida Nunca vinieron para destruirte Sino para llevarte Sino para llevarte a otro nivel de gloria Los procesos de la vida no se comparan Con las cosas que Dios tiene para ti Y para mí allá en el cielo Aleluya 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 Si vamos adelante Porque la victoria es puesta con Cristo Jesús Y al estar en la gran ciudad En la nueva Jerusalén Allá tristezas no habrá Ni angustia ni dolor Aleluya Y al estar en la gran ciudad En la nueva Jerusalén En la nueva Jerusalén Allá tristezas no habrá Ni angustia ni dolor Aleluya Aleluya Y al estar en la gran ciudad Aleluya Aleluya Y al estar en la gran ciudad Aleluya Aleluya Yo le veré Aleluya Yo le veré Yo le veré Aleluya Aleluya Yo le veré Aleluya Gracias a Jesús Reconocimos que eres fiel Si Siediento estuve En el desierto En el desierto Que triste fue el proceso que viví Que viví Que viví Que triste fue Aquella soledad Aquella soledad Porque cuando se terminan mis fuerzas Allí comienzas tú Actuaré en mí Actuaré en mí Dios hará Una fuente en el desierto Me sustentará Como sustentó a Moisés Debajo de sus alas Seguro Estoy En ti No importa No importa cuantas veces En el desierto En el desierto Debajo de sus alas Debajo de sus alas No importa cuantas veces En el desierto En el desierto No importa cuantas veces No importa cuantas veces Retelo en ti, si no de las vendré a ti, como ladrón, pero como ladrón, yo volveré, como ladrón, yo volveré. Como ladrón, como ladrón, yo volveré, y no sabrás, y no sabrás, cuando volveré. Afirma todas las cosas, que ellos están para morir, porque si no las afirma, pronto yo vendré a ti. Música Quien es mejor, pero como ladrón, yo volveré, pero como ladrón, yo volveré. Como ladrón, como ladrón, yo volveré, y no sabrás, y no sabrás, cuando volveré. Afirma todas las cosas, que ellos están para morir, porque si no las afirma, pronto yo vendré a ti. Música 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 Yo no entiendo por qué, porque quiere volver, a ese mundo en que, donde estuvimos ayer. Música Me dices que te vas, que ya no quieres continuar, que ser cristiano es muy duro, y que es mejor renunciar. Música Y si te vas, fuera de Cristo, de felicidad, y si te vas, fuera de Cristo, de felicidad. Música 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 Y si te vas, fuera de Cristo, de felicidad. Música Música Porque fuera de Cristo, en este mundo, perdido estarás. Música 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 ¿Dónde estuvimos ayer?